El jugador colombiano Yasser Asprilla fue presentado de manera oficial en su nuevo equipo el Girona FC de la Liga Española, club que además disputará la UEFA Champions League por primera vez en su historia y reforzó su plantilla en busca de lograr una destacada participación en el torneo de clubes más importante del mundo. Asprilla, finalista de la Copa América 2024 con la selección Colombia, se convirtió en el fichaje más costoso en toda la historia del equipo español, que no se ha caracterizado por hacer grandes inversiones en el mercado de fichajes, pues su contratación más cara antes de la actual temporada había sido el ucraniano Artem Dovich en la temporada 23-24, por quien pagaron poco menos de 8 millones de euros. El extremo colombiano compasado en Envigado y Watford firmó un contrato por seis años con el equipo catalán y aunque su fichaje fue anunciado hace algunos días, su presentación se hizo reciente este martes, donde se oficializó su dorsal en el equipo, vistiendo la número 10. Yasser será uno de los cinco colombianos presentes en la Liga Española, junto a Johan Mojique en Mallorca, John Solís en el Girona, Cristian Mosquera en Valencia y James Rodríguez con el Rayo Vallecano. ¡Gracias!